¡Hola Spider Fanático! Listo para los sentimientos encontrados, porque jamás volverán a sentir lo tan puto cerca. Creo que muchos tenemos dudas sobre los planes a futuro de Sony, y honestamente no puedo estar más de acuerdo contigo. La noche del 25 de abril, Sony se presentó en la CinemaCon, donde mostró algunos de sus proyectos que vendrán a futuro, y sí, muchos de estos se enfocan en el Hombre Araña, y su extraño universo, que seamos honestos, parece no tener ni pies ni cabeza. Pero amenicemos con algo positivo, se mostró material exclusivo para los asistentes, de Across the Spider-Verse, y parece que tendremos como uno de los villanos a Vulture. Además, se vio más de Spider-Man 2099, Spider-Woman de Jessica Drew y Spider-Gwen. Aunque siento que lo más destacable fue la revelación de que la cinta tendrá lugar en 6 universos diferentes, mismos que quizá no conozcamos en su totalidad hasta que veamos la película. Por otro lado, se dice que tendremos más de 240 personajes en pantalla, aunque no se deja claro si todos estos van a ser variantes de Spidey, pero lo que sí es que nos deja claro que es muy ambicioso este nuevo proyecto. Además de que, como sabemos, está dividido en dos partes, Across the Spider-Verse Parte 1 y Parte 2. O eso era originalmente, ya que ahora sabemos que la culminación de la trilogía se va a llamar Beyond the Spider-Verse, cerrando el ciclo, en mi opinión, de forma perfecta, con una introducción, desarrollo y conclusión. Aunque por el momento lo que nos tiene que preocupar es la película que llega el año que viene. Sabemos que Miles Morales estará en proceso de calificar para la Universidad de Columbia, donde va a desarrollar un proyecto para saltos entre universos. Y la cinta, desgraciadamente, fue retrasada, así que creo pasar un rato para que liberen actualizaciones para todo el público. De cualquier modo, hay que admitirlo, estoy sumamente emocionado por este proyecto y espero siga la línea de calidad que ya nos presentaron en la primera cinta, ya que no espero menos que otro excelente tributo y estudio a la figura del Hombre Araña. Lo que me sigue causando curiosidad es quiénes serán o será el antagonista principal de la película, puesto que conocemos que ahora saldrá Vulture y hay rumores desde hace rato de que aparecerá The Spot, seguramente serán secuaces o secundarios, habría que ver quién está detrás de todo lo que está sucediendo. Y sí, a mí también me gustaría que fueran los Inheritors, aunque no estoy seguro si se atreverían a meter villanos tan sanguinarios, pero ya veremos en el futuro. Y hasta ahí caballeros, terminan las buenas noticias. Entremos en el mundo de los spin-ups que nadie pidió en Live Action. Primero contamos con Kraven el Cazador, quien será protagonizado por el siempre carismático, notes el sarcasmo, Aaron Taylor Johnson. Sabemos que se encuentra en rodaje y ya andan rodando por internet varias imágenes de la película, no se ve mal en cuanto a la apariencia, pero lo que nos preocupa obviamente es la historia y cómo aparentemente se va a conectar con la cinta de Morbius y la de Venom. Se estrenará el 13 de enero de 2023, sin mucha información al respecto. Luego tenemos a Madame Webb, en la cual contaremos con Dakota Johnson y Sidney Sweeney, la cual se estrena en julio de 2023, aunque todavía no tenemos claro qué papel va a desempeñar cada una de las actrices. Ok, con estos dos proyectos, tengo problemas, igual que con Morbius, pero como al nivel, no es tan grave. Nadie las pidió, pero son personajes que de una u otra forma han participado de manera activa en una o varias interpretaciones del universo arácnido, por lo que en pequeña medida entiendo la decisión que tomaron al adaptar a estos personajes. No me parece correcto, sigo prefiriéndolos dentro de una historia de Spider-Man, pero me lo paso. La carnita del asunto y el problema viene con el último proyecto que anunciaron, el muerto. Personaje secundario, no. Terciario, no. A ver, para que quede realmente claro, apareció en dos números de la serie Friendly Neighborhood Spider-Man, que ni siquiera estaban en la saga principal, y fue por allá de 2006. Desde entonces, no volvimos a saber nada de él. ¿Y qué creen? Va a tener una película en 2024, protagonizada por el cantante Bad Bunny. El personaje, como se habrán imaginado, es un luchador que obtiene poderes gracias a su máscara, y que quiso tener un encuentro amistoso con Spider-Man en el ring, para lo cual pide asistencia a JJ Jameson para promover el evento. Y ya, eso es todo. No tiene el teléfono de Spider-Man, no se volvieron a encontrar, no sabemos si se murió, lo atropellaron, se ahogó, no sabemos nada. ¿En serio qué es lo que sigue? ¿Un spin-off de los tentáculos del Dr. Octopus antes de convertirse en villano que nos enseñen qué es lo que piensa cada uno? No, mejor, un spin-off de Rossi que nos cuente cómo estudió literatura. ¿A poco no? ¿Por qué no le hacemos una película al presentador de las luchas que estaba presente en el primer encuentro de The Amazing Fantasy del Hombre Araña? ¿Mmm? Saben, por bastantes años quise hacer como que eso no pasó, pero ahora la posibilidad de que Sony si hubiera considerado una película de la tía May ya no me parece nada descabellada. Y a ver, dejemos clara una cosa, no me importa que Bad Bunny interprete a este personaje de un cómic. A ti tampoco debería, el señor está en una carrera en ascenso y te gusta o no su música, ¡lo preocupante aquí no es eso! Sony no está escogiendo sus proyectos de forma cuidada. Venom se siente vacío sin Spider-Man, pero sigue siendo un personaje que llena una historia por sí solo, desde siempre, así que se entiende que desde hace más de una década ya quisieran hacerle una película. ¿Pero Kraven? ¿Madame Webb? ¡El muerto! Gente, qué demonios, Spider-Man tira una galería de villanos y personajes secundarios muy interesantes, lo entiendo, pero lo divertido siempre ha sido ver cómo interactúan con Spider-Man, no que tengamos historias solitarias olvidables. Me sorprende que tras ver los números mediocres de Morbius, no se esfuercen por cambiar esos planes. ¿Por qué no hacer cintas de, no sé, Spider-Man 2099, Noir, hay un sinfín de Spider-Woman que podrían aprovechar? Y poquito se está escuchando de una serie de Silk y una de Jessica Drew. ¿Y Anya Corazón, Spider-Girl, no sé? ¿El muerto? Neta, pudieron poner a Bad Bunny en cualquier otro proyecto como héroe, antihéroe, villano, mafioso, lo que sea, pero ¿por qué escoger a EL MUERTO? Digo, no es necesario que el cantante conozca sobre cómics, seguramente le mostraron un abanico de personajes y eligió al luchador. Sabemos que el tipo apareció en la WWE, quizá sumó 2 más 2, yo qué sé, él no tiene por qué saber a lo que se está enfrentando. Y también sigo sin captar cuál es el plan de Sony, sabemos que quieren hacer una cinta de los Sinister Six, pero ¿cuál es la alineación? ¿Tendrá sentido o será como en Morbius donde se van a liar porque patata? En serio, ¿quieren al pobre Andrew Garfield en este universo descuidado? Chicos, prefiero mil veces The Amazing Spider-Man 3 o Spider-Man 4 que esto, no sé a qué están jugando, pero bueno, como siempre habrá que esperar para ver las películas y sacar conclusiones. Como primera impresión, es iniciar con el pie izquierdo. Repito ya claro, el problema no es Bad Bunny. Este tipo de movimientos donde los cantantes tratan de saltar a la actuación es más común de lo que parece. El problema es el tipo de proyectos que se impulsan, teniendo un acervo de posibilidades mil veces más interesantes. Si antes creí que el universo que querían armar con The Amazing Spider-Man estaba raro, esto lo superó totalmente. ¿Pero tú qué opinas?